Buenas, soy Alejandro, bienvenidos a un tutorial de UDK realizado para Fenix Respawn. En este vamos a ver cómo hacer la luz animándola con el matinee para generar el efecto de encender un florecente, por ejemplo. Vamos a comenzar agregando un pequeño cuadrado que nos hará reinterruptado. Vamos al Content Browser, Static Mesh y buscamos por Like al Assets, si no nos sale de nada. Y cogemos el florecente. Cerramos, botón derecho a el Static Mesh. Colocamos bien y le vamos a bajar el tamaño para que nos cuadre. Lo primero que necesitamos es generar el material para que esta luz tenga el efecto de apagado, porque ahora mismo parece que está totalmente encendida. Así que nos vamos al Content Browser, cogemos el de florecente, con doble clic lo abrimos. En la info tenemos el material que está usando. Clicamos en la lupa, nos lleva a él. Con el botón derecho vamos a crear un nuevo material tipo constant. Es una constante de material, el cual tiene unos parámetros los cuales son modificables desde XMED. Vamos a llamarle florecente, por ejemplo. Clicamos OK. Y bien, aquí necesitamos pasarle en parent el material que va a tener por defecto esa constante. Vamos al Content Browser y le clicamos a Like Florescent. Y en parent damos a la flecha verde. Como podemos ver, se ha puesto el florecente material en esta constante. Queremos agregarle un Light Color. Vamos a los vectores. Blur Color. OK. Lo vamos a poner en negro. Tenemos el material, el cual nos da un efecto más de apagado. Cerramos. Ahora vamos, una vez creado el material con la constante, vamos a asignarlo al florecente. Seleccionamos el florecente. F4 para ver sus propiedades. Vamos al Rendering. Materiales. Clicamos en la flecha verde. Vamos a agregar uno nuevo. Vamos al Content Browser. Nos aseguramos que tenemos el nuevo material seleccionado. Y clicamos Fecha Verde. Y tenemos un florecente apagado. ¿Qué más necesitaremos para que funcione nuestro código? Necesitaremos, sobre todo, es agregar un Tiger. Este Tiger es demasiado grande. Vamos a, para que se vea más el interruptor. Podemos hacerlo más pequeñito. De forma que asign deja espacio a ver a qué está afectando en concreto. Ahora, ¿qué más debemos poner? Vamos al Content Browser. Actor Clases. Vamos a necesitar que está en esta versión, en un Category Set, el Material Instance Actor. Vamos a insertar. Hacemos un arrastrar. Y lo pondremos encima del florecente con el Drago Scaler. Podemos hacer lo mismo que hemos hecho con el Tiger. Ponerlo un pelín más pequeño para que sea más cómodo. Bien. Abrimos las propiedades. Y nos dice qué material de Instance va ligado a este. Content Browser, seleccionamos y lo insertamos al Material Instance. Ahora tenemos, ya tenemos un interruptor, un florecente con el material de la luz apagada y un conector para el Kismet poder programar. Vamos al Kismet, botón derecho, usar el Tiger. Cuando usamos el Tiger, ¿qué deberá hacer? Necesitamos una nueva secuencia de material. Al usar Play, entramos en Matine y, antes de nada, cerramos aquí y cogemos el MMI. Botón derecho, crear nuevo grupo, efecto, parpadeo, OK. Botón derecho, ¿qué es lo que queremos insertar en este Matine? Vamos a insertar un New Vector Material Param Tract. Este, si volvemos al Kismet, vemos que al generar el grupo nos ha insertado el material instanxacto dentro del Matine. Este ya está ligado a este. Solo nos falta insertarle los efectos. Dice así, en el tiempo 1, visualizar las curvas, debemos contar que partimos desde 0. Vamos a ponerle el 0 y en el 1 se evalue 1. Con todos los colores de luz. Como podemos ver, tenemos rojo, verde y azul. Si queremos un blanco, debemos subir todos a la misma posición. Podríamos poner, jugar con ellos para dar diferentes tonos a nuestros objetos. Para entrar, vemos que no hace nada. Es porque simplemente nos falta agregar el parámetro. ¿Qué parámetro? ¿Qué debo poner aquí? ¿Qué es lo que me está pidiendo? Me está pidiendo, más ni menos, que cuando vamos al material, en el material que hemos hecho, para llegar a él, acordemos, entramos en las propiedades, vamos a los elementos y a las lupas. Este es el que quiero. Nos está pidiendo, vector, parámetros, valores, el lightColor. LightColor, venimos acá, al matine, y en los parámetros ponemos lightColor. Y bueno, tenemos un fluorescente encendiéndose. ¿Cómo continuaríamos? Bueno, ahora para generarle el efecto, por ejemplo, venimos y seguimos agregándole, setValue, 1. Y podemos ir agregándole parpadeos conforme queramos. Yo lo que suelo hacer es empezar con un tono fuerte, control, sostenido, podemos moverlos. E ir incrementando, después, mediante baches, setValue, 0,5. En el siguiente punto le pongo otro 0. Pasamos al siguiente, le pongo 0,8. Si nos costará seleccionar los diferentes nodos de cada color, podemos clicar aquí y sacar solamente los que nos interese. Si queréis agregar diferentes efectos de color o con diferente color, que no sea blanco, solo tenéis que ir seleccionándolos e ir poniendo la intensidad de cada tono, si es rojo, más verde o más azul. Y tendréis efectos de luces mucho más atractivos, más divertidos, incluso hasta más reales. A este, en vez de ponerle ya un 0, le voy a poner un medio, y al siguiente ya le pongo un 1. Vamos a ver cómo quedaría. Bien. Vamos a ponerle el tiempo a 1 para que no hagan problemas. Vale. Ahora tenemos el efecto del parpadeo. ¿Qué nos falta? Generar la luz. Podemos cerrar de momento. ¿Qué tipo de luz necesitaremos para agregar una normal? No, ¿verdad? Pues vamos, podemos ir a Actor Classes. Y Point Lines. Y aquí tenemos el Point Line togeable, que como dije en su momento, era la que podíamos programarle si estaba encendida o apagada. Clic Sostenido y de Arrastrar. Y la podemos agregar directamente. Y la colocamos en su sitio. Su sitio es al frente. Cuanto más al frente, menos sombra genera encima, queda más real. Como vosotros veáis. Podéis ponerle menos radio, más radio. Pero lo que sí que es importante que pongáis es el Brickness a cero. Porque el Brickness a cero es la luz apagada. Está el Enable LED también. También tenemos un Enable LED. Es decir, está habilitada o deshabilitada. Pero nosotros vamos a poner por Brickness. Porque el Enable LED sería o apagado 100% o encendido 100%. Con el Brickness podemos jugar con su intensidad. Cero coma cinco, cero coma dos, cero coma ocho. Por eso nos va a ir mejor jugar con el Brickness. Porque tenemos un efecto parpadeante. Que no va de cero a cien. Seleccionamos la luz. Vamos a Kismet. Doble clic en Matine. Botón derecho. New MP Group. Le llamaremos Luz. A este, miramos si en el Matine nos ha insertado la luz. Si no la insertara, ponemos de nuevo al nivel. Cogemos la luz. Y como ya nos ha creado un nuevo espacio. Botón derecho. New Usain Bar. Y le hincamos. Si nos la genera bien, seguimos sin problemas. Bien. Vamos al Matine. Botón derecho. New Float Property Track. Nos pide qué tipo de propiedad vamos a modificar. En este caso, Brickness. Ok. Y ahora, control y ruedecita del ratón. Ampliamos y reducimos. Vamos a cada punto. Y asignamos los puntos. Clicamos en el nodo rojo. Brickness. Intro. Y así vamos poniendo a cada uno la misma posición donde tiene que generar encendido y apagado. El último. Bien. ¿Cómo sabemos dónde van? Seleccionamos el material que se vea la curva. Primero, primero es cero. El segundo, tenemos un uno. Seleccionamos, botón derecho, set value, uno. El siguiente es de cero. Ya lo tenemos a cero. Si queréis mirarlo, por si acaso, nos aseguramos. El siguiente, tenemos un cero coma cinco. Set value, cero coma cinco. Cero. Botón derecho, cero coma ocho. Este, cero coma cinco. Y el último, uno. Hacemos un pequeño kismet. Paramos. Play. Y ya tenemos nuestro fluorescente. Y esto es todo. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima.